La Sura de la Vaca Yo como imam os puedo contar una de las peticiones que se hacen en las mezquitas a nuestros queridos imames que dirigen la oración y es que no alarguen demasiado el salá Apeguémonos a la sunna Hay que entender y ser conscientes de que cuando se alarga demasiado la oración a veces estás desanimando a los débiles que están detrás de ti y puede que no vuelvan al próximo salá Así que cuando estés de pie y estés recitando de una forma hermosa y la acústica sea buena y masha'Allah todo sea hermoso y agradable pero sin embargo alargas y alargas y alargas el salá Recuerda que hay algunas de esas personas débiles escuchando la Sura al-Bakara en la parte de atrás o también gente muy mayor, ya sabes débiles tanto de fe como físicamente, ¿verdad? Esta es una de las quejas en la mezquita y en realidad es mejor menos cantidad y de mejor calidad Tal vez sería mejor para algunos recitar menos para que vuelvan Tampoco está bien recitar muy rápido para terminar antes No hagamos de una Sura hermosa algo negativo y perjudicial por recitar con prisas Y sin apenas vocalizar He visto algunos en algunas mezquitas que recitan el Tarawih como un Concorde Por cierto, ¿sabíais que ya no vuelan ese tipo de aviones? El Concorde está ya prohibido, obsoleto, está acabado Todos los que aún existen están por ahí en museos porque es demasiado rápido Pues ellos recitan así, lo habréis oído Es algo como, solo entiendes Alhamdulillah y al final Dali Ya está, no entiendes nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es? Eso es menospreciar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala Prefiero recitar poco y claro que leer largo y poco claro y con ello menospreciar la palabra de Allah ¿Quién dijo que debes terminar el Corán? Para terminar el Corán hay una sunna que es muy buena Pero no a expensas de la velocidad Así nunca, recuérdalo Y por esto me dirijo a nosotros, los imames Imames que dirigimos la oración de las mezquitas Algunos suelen decir Fui a la mezquita y he escuchado todo Ese hombre suele terminar el tarawih en 10 minutos Oh, ¿en serio? ¿Y qué escuchaste realmente? A esa velocidad jamás te llegará profundamente el Corán Su significado, su esencia Recapacitar y meditar en cada palabra Que Allah nos proteja Continuemos con la historia Entonces este hombre vino para Salah Y se estaba recitando suratul báqara Y al final de la oración, ya sabes Miró al hombre a su lado y le preguntó Este imam recitó mucho ¿Qué surat recitó? Le contestó Se llama suratul báqara Que significa la vaca Y es la sura más larga del Corán Entonces dijo Ah, vale La próxima vez preguntaré Antes de comenzar ¿Qué sura se está recitando? Ya que al báqara le pareció Muy, muy larga Más tarde Este hombre llegó para Salah Y el imam justo estaba recitando Y comenzó Entonces este hombre Entonces este hombre le dio un toque al de al lado Justo antes de empezar su sala Y le preguntó Oye, ¿sabes qué sura es esta? Le contestó Esta es la sura del elefante alfil Entonces ese hombre dijo Si la sura báqara era larga Seguro que alfil será aún más larga Déjame irme, déjame irme Hermanos y hermanas Recordad que estamos hablando de alguien Que tenía aún un din muy débil Entonces el otro hombre le informó No, esta es una de las suras más cortas del Corán La razón por la que os cuento esta historia Entre otras muchas razones Es que hay muchos beneficios Para todos nosotros De los cuales aún no podríamos estar obteniendo Debido a que no hemos hecho un esfuerzo Por conocer las suras y sus significados Es por eso que no logramos saborear La dulzura dentro del Salah De la oración He tenido ocasiones En las que he dirigido personalmente A algún largo salawas del Salah Zulfajr Y algunas personas han venido a mí Y me han dicho Deberías haber recitado aún más El significado era tan poderoso Subhanallah Ese es el tipo de comentarios que necesitamos Pero si aún no sabemos el significado ¿Por qué no nos interesamos? Como siempre digo Hemos estudiado tantos libros Para lograr tantos títulos Pero no hemos estudiado el libro De nuestro creador Allah Subhanahu wa ta'ala Ni hemos estudiado la sunnah de Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Es importante y requiere esfuerzo Requiere dedicación Requiere tiempo de trabajo Requiere mucho No tenemos ninguna garantía De que podamos vivir hasta la vejez Para poder dejarlo hasta entonces Así que Hagámoslo tan pronto como podamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!